Cual prisionera perpetual Te encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrar Te llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que de aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparo tu escapada Música 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 Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Música Música Espero haberte servido, mujer Música Y que sea feliz tu vida Música 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 Si te quieres divertir Música 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 Un verano en Nueva York Se levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de ochiandrillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con el canto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica Aquí eres Allá en el bar que se espera Si de mano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío Barreto me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Música Pero que anoche en la cama vi una cocolía Tú me hiciste, brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste, brujería Che ya eres bruja, marihua, María Tú me hiciste, brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste, brujería Me tienes dos flacos, he hecho una porquería Tú me hiciste, brujería Bruja, brujería, pero vampira Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Oye, chapa, ya chica, déjame quieto Tú me hiciste, brujería Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Maris, delga y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían Mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían Mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Por qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho Bueno si eres un hombre Me liberé No quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye my girl No quiero más complicaciones Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me dé el sonido y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre sin problemas Buena vida me daré Si veré Si veré Yo Yo Me liberé Me liberé Libre Libre Si veré Me liberé Me liberé Libre Libre Más complicaciones yo no quiero para qué No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que la canta le tal de todo ya me canse Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, o hay pie Me liberé, me liberé Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida 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 Un día lo pierde Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana Lo que se gana Tenemos que buscarlo Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame cariño Si se perdió el amor Si se perdió el amor Que el amor no espera compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor Que envanta Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno Perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, amor, amor Amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Pero se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor El chiquito que le caló grito Mi chiquito de Puerto Rico No pierde un amor No pierde un amor Y la que bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando nace una guitarra yo me tengo que ponerlo rito Yo me casaré contigo, en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho nena, linda de mi corazón Si yo tuviera un balance, ay tú sería la leña Porque tú me tienes loco chica, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo la río toda mi vida nena, porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica, con esos ojitos lindos Que linda es chile, mi chile, que buen es chile Mi chile, que chilito, que chilito, que chilito, que lindo es chile Mi chile, yo no sé que voy a hacer sin ti Mi chile, porque yo te quiero solo a ti Mi chile, oye que buen es chile Mi chile, que lindo es chile Mi chile, que quie son esos ojitos Mi chile, que ya me dice tuyito papito Mi chile, que chilito, que chilito, que chilito, que chilita Mi chile, a la china del oriente Mi chile, mi china, china, mi china Mi chile, que chilito, 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 que ¡Gracias! 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 Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago más nada Después yo leo la prensa Yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago más nada A la hora de las doce Dormí como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa Y no hago más nada Después me voy a la vaca A dormir una siestita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago más nada Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra Y me pongo a cantar A la la 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 Y a la hora de la comida Me prepara mi mujer Un piste con papas, fritas, con ensalada A la la Y mil cosas más Y me lo mando y no hago más nada Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón Con mi mujer A platicar A la la A la la A la la A la la Ay cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana Y no hago más nada ¡Mana! Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Oigan yo nunca he doblado el lomo Y no pierda su tiempo No voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Señores si yo estoy declarado en huelga Mi mujer que me mantenga ¿Oíste? Que bueno es vivir así Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo Y no haciendo na' Oiga compadre Usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mece Esperando que lleguen los cupones El welfare Y el seguro social Así cualquiera Así cualquiera Mese que te mece Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno QuED Down Que bueno Como viento y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo nada lindo que soy Que bueno es vivir así, con quien estoy sin trabajar Tráeme un plato de don con cuatro arrozas, pichuelas y carne guisa para empezar Que bueno es vivir así, con quien estoy sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Bújate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mi hijo Bújate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer La tarde gris, cuando empezó a caer, el aguacero aquel que te trajo hasta mi Era una tarde gris, y la lluvia cayó, y como se mojó, lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas, mis sentimientos, y mis sufrimientos, se iban alejando Y el aguacero, y el aguacero, y el aguacero, y vas ahogabando mis ilusiones perdidas Y el lacune de la barra, traba una parte de mi vida Caminan los amantes, pa' buen aguacero, muy enamorados, y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado, porque no estás a mi lado, y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero, pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere, lentamente, gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor Óyeme, Jerry, el aguacero ¿Qué pasa, Charlie? Que está cayendo En su diluvio Gota a gota, trae recuerdos de tu amor Y es cuando la lluvia cae Agua Y es cuando la lluvia caída Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo La que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída En una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando También mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia O soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia, 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 lluvia Yo no sé si esto es amor Estoy a tu lado Y te busco todo el tiempo Necesitas un espacio Yo no sé si esto es la lluvia caída Y yo no sé si esto es la lluvia caída Y yo no sé si esto es lo que quieres de mi Y yo no sé si esto es lo que quieres de mi Tú me pediste caricias, caricias yo te di Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena, ay Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena, ay Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, dime qué quieres de mí Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tú me pediste cariño, y cariño yo te di Tú me pediste ternura, y ternura yo te di Tú me pediste caricias, y caricias yo te di Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena, ay Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena, ay Para calmar esta pena, ay Dime qué quieres de mí Pero que palo si boga, palo si no boga Tú me estás tratando así Para calmar esta pena, ay Dime qué quieres de mí Y si te vas, yo sé que lloraré Pero al fin descansaré Para calmar esta pena, ay Dime qué quieres de mí Mami me tienes entrecido Y así, así no puedo seguir Dame cariño Otra vez Y así, así no puedo seguir Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí Ay, por favor, te lo pido, no quiero excusas Dime si me asuelves, dime si me acusas Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí Yo te imploro ese cariño que no entiendo Por el fin Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar esta pena, ay, dime Regalo el corazón, ya no lo quiero En cuestiones de amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, no tiene quien amar, pa' que no quiero Regalo el corazón, ya no lo quiero En cuestiones de amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, no tiene quien amar, pa' que no quiero Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene quien amar y en esta soledad se está consumiendo Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene quien amar y en esta soledad se está consumiendo Te regalo el corazón, el corazón Se regalo el corazón, y es que lo quiere ganar y llevar Te regalo el corazón, el corazón Dime capitán, tú que conoces las aguas de este mar Te regalo el corazón, el corazón Más de este mar, este mar, este mar que me consume Por el cual yo estoy sufriendo Te regalo el corazón, el corazón Pero siento que se muere Y no lo puedo evitar, que el olor Te regalo el corazón, el corazón Te he regalado el corazón, el corazón Yo estoy buscando quien, quien era y otra de bien Te he regalado el corazón, el corazón No, no se pegue ni se vende, se le da gratuitamente a un amor Te he regalado el corazón, el corazón Lo quieres Esos ojitos negros que me miraba Esa mirada extraña que me engurbaba Esas palabras tuyas, maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufrí por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar, ni un solo instante Nadie sabrá nada más, cuando te quise Nadie comprenderá, que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro Nadie sabrá nada más, cuando te hice Nadie comprenderá, que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno, esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz De esos ojitos dentro que brujan Me han hecho y salvo a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz De mi vida, de mi vida son la luz Sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Hay ojos de miles de colores Me grito, me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Voy a ser un infeliz Si no encuentro esos ojitos Mi dulce amor Bellos tus ojitos negros Bellos tus ojitos negros Si no me miras me muero Si no me miras me desespero Ellos tus ojitos negros Mírame más, mírame así Si no me miras me muero Por favor mírame a mí Ellos tus ojitos negros Todo ves que tu miras me provoca Si no me miras me muero Ven y dame ese consuelo Están cayendo Ojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La emergencia sigue madurando Están cayendo Ojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo Si se sigue agotando Cada día Más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Que he cometido Están cayendo Están cayendo Ojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo Y mi cuerpo Se sigue agotando Cada día Más y más Las hojas blancas en mi cabellera Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi china me estoy muriendo Las hojas blancas siguen cayendo Lanzo mis penas al viento Expreso lo que yo siento Las hojas blancas en mi cabellera Las hojas blancas siguen cayendo Pero que se y se y se y se y sentadito en mi sillón Yo miro como pasa el tiempo Las hojas blancas siguen cayendo Pero que mira y por errores cometidos Llegó el arrepentimiento ¡Sí! Música Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo El blanca mi cabellera y que eso le pasa a cualquiera Las hojas blancas siguen cayendo Ay, ay, los tiempos del paledio Que lindos tiempos aquellos Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Ven y vele, vene, vené, 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 vené Ven a bailar Vas de fracaso en fracaso Buscando yo no sé qué Quizás buscando emociones Que yo siempre te brindé Si tú me tienes a mí Que sabes cuánto te quiero Que por ti yo soy capaz De conquistar el mundo entero Tal vez tu orgullo barato No te deja regresar Olvídate de rencores Que nunca te ha de pesar Regresa a mí, vida mía Nada te de reprochar Te devolveré tu reino Y te adoraré en mi altar Te devolveré tu reino Y te adoraré en mi altar Es tu reino mi alma Es que eres todo mi anhelo Ven y dame la calma Mi pasión, mi vida, mi ilusión Es tu reino mi alma Que ya no puedo más Que ya todo estoy ya de tanto esperar Ven y dame la calma Lo que te quiero es demostrar Que es tu reino mi alma Que un amor como el mío no vas a encontrar Ven y dame la calma ¿En dónde estás corazón? Es tu reino mi alma Apiádate de mi alma Ven y dame la calma Que esta lucha poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma Dime si esto es un castigo Ven y dame la calma No me castigas más, te lo pido Es tu reino mi alma Pide, te daré lo que tú quieras Ven y dame la calma Pide, todo será a tu manera Es tu reino mi alma Toma mi amor, mi corazón Ven y dame la calma Mi amada, sigo esperando por ti ¿Cómo han sido tu regreso ya? Si supieras que te espero Lleva tantas noches No me harías esperar más ¿Cómo han sido tu regreso ya? Unos con mucho, otros con poco ¡Ay bendito! Y yo sin nada ¿Cómo han sido tu regreso ya? Ven regresa reina mía Que vacío está tu altar Oh, Juan, sigo tu regreso ya Vuelve Que tú sabes que no hay otro Otro que te quiera más Muchacha, muchacha ¡Suscríbete! 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 Solamente me subo al rancho y lo guindo, porque se veía más lindo, después que estaba guindado, y miraba hacia el otro lado, la loma del tamarindo. Compa y José, en Jumelbue, ya son las seis, va a amanecer. Recuerda del juego de bola en donde vivía Cenón, que abandonó la región y dejó la estancia sola. ¿Te acuerdas de Doña Lola, de Cheo Tomón y de Cindo, del gallo blanco florido, que cantaba en el corral, pero ya no me luce igual la loma del tamarindo? Compa y José, en Jumelbue, ya son las seis, va a amanecer. Compa y José, en Jumelbue, ya son las seis, va a amanecer. Y yo no olvido con cuanto afán, mi buen viejo trabajaba, que día y noche se empajaba, para conseguir el pan. Las cosas buenas no están, decían, pero no me rindo, y yo tampoco presindo, de los días de mi infancia, aunque perdió su elegancia, la loma del tamarindo. Compa y José, en Jumelbue, ya son las seis, va a amanecer. Compa y José, en Jumelbue, ya son las seis, va a amanecer. Compa y José, en Jumelbue, ya son las seis, va a amanecer. Compa y José, en Jumelbue, ya son las secciones del pasión. Compa y José, el swiftly exists. Ya no sé cómo decirte, que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alegarte, ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura, y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas, de frío y miedo me embargo Amame, hasta que salga el alba vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que te vibra el cuerpo Amame, ama, ama con furia, con furia loca Cuando la noche es oscura, me espanto negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir, si te quiero tanto Me brotan ya los deseos, de amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante Amame, hasta que salga el alba vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que te vibra el cuerpo Amame, ama, ama con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes, en la cama dormido Con ganas de abrazarte, con ganas de abrazarte Y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verte Amame con gran ternura Y luego la pasión se convierte en locura Amame toda la vida Amame Ven y dale calor, calor a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida Amame Cariño, comprende que estoy solo No tengo a nadie, ya acompáñame Amame toda la vida Amame Y ya no quiero que este amor sea eterno Déjeme, bésame, abrázame, siénteme, necesito de tu amor Amame toda la vida, amame Amame en cámara lenta, quiero sentirte y que tú me sientas Amame toda la vida, amame Que me sienta en sí, que nuestro amor prosiga, que si se acaba se me acaba la vida Amame toda la vida, amame Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La emergencia sigue madurando Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo, si, se sigue agotando Cada día Más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Que he cometido Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo, se sigue agotando Cada día Más y más Más Las hojas blancas en mi cabellera Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi china me estoy muriendo Las hojas blancas siguen cayendo Lanzó mis penas al viento, expresó lo que yo siento Las hojas blancas siguen cayendo Pero que cenicen y cenicen y sentadito en mi sillón Yo miro como pasa el tiempo Las hojas blancas siguen cayendo Pero que mira y por errores cometidos Llegó el arrepentimiento, sí Música Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Música Ay, ay, los tiempos del paledio, que lindos tiempos aquellos Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Música Ven y ven a ver, ven y ven a ver, ven y ven a ver Ven a hablar Música 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 ¡Gracias!